Yo no me quedo calladita y sentadita Porque así estás más bonita Que son esas palabritas Que no son de señorita Voy a lo que digo Voy derecho, no me quito Si me pegan, me desquito Siento ni un poquito Estoy, cuidado que ahí voy Golpe a vista, golpe a vista, baby Y ya no pienso frenar Así que golpe a vista, golpe a vista, baby Golpe a vista, golpe a vista, golpe a vista, baby No salgas así, qué van a decir Esa falta es pedir, solo que me da la gana Y pa' que trabajas, tu lugar es en casa Ay, no vienen al caso Así que vete a la calladita y sentadita Porque así estás más bonita Que son esas palabritas Que no son de señorita Voy a lo que digo Voy derecho, no me quito Si me pegan, me desquito Siento ni un poquito Estoy, cuidado que ahí voy Golpe a vista, golpe a vista, baby Y ya no pienso frenar Así que golpe a vista, golpe a vista, baby Golpe a vista, golpe a vista, baby Atrévete, dímelo ya Que pústemelo una vez más Dímelo ya Vamos a arrancar que quiero escuchar Ahora no quieres hablar Ahora no puedes hablar Mírame ya Entiende que tú y yo somos igual Aquí estoy Cuidado que ahí voy Golpe a vista, golpe a vista, baby Y ya no pienso frenar Así que golpe a vista, golpe a vista, baby Oh, 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 oh Gracias.